buenas 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 de la buena con ustedes de la comunidad underclan deseo que estén haciendo un día de éxitos hoy con mi amigo sonic le venimos a traer un nuevo videito y hoy vamos a hablar de los ucoin de los nft de underclan tengo el privilegio de decir que ya lanzamos los nft de underclan hice algún anuncio pero bueno todavía no lo difusione mucho ahora estoy haciendo este vídeo y voy a empezar a expandir el material pero en este vídeo que me parecía muy importante les voy a explicar de qué igual proyecto de un coin el nft para qué sirve sí y como todo lo que compete con el nfc de underclan lo primero de decir recuerden y sepan que en open si punto yo sí es donde van a poder encontrar la colección de nfts ok que se llama un coin si busca en mayúscula hoy ok si ustedes buscan en el open si van a poder encontrar la colección de un coin en la red en la que se compran es matic ok o sea que ustedes en meta más que tendrían que agregar la red de matic y tener matic o ethereum de la red matic en la red de matic para poder comprar los nft ok hay cinco modelos diferentes con valores diferentes del más barato hasta de más valor que te otorgan permisos y beneficios diferentes ok yo ahora les voy a leer igual de qué va el proyecto o sea la totalidad de los nft tienen un fondo tienen un objetivo el capital que se reúna con todos estos nft tiene un objetivo y es el siguiente se los voy a contar un coño es una colección de nft como dice acá de 5.000 nft inspirados en el lobo de underclan que tienen como objetivo sustentar dar continuidad y potenciar la expansión de la academia axi underclan permitiéndose y otorgar la oportunidad de becas a más personas ok fundada a comienzos de 2021 la academia de underclan nos genera ingresos para su fundador ok sea el son de la academia o no por ahí ya hemos hablado sabrán que el acuerdo que yo tengo con los inversores que hicieron posible que tengamos becas en underclan no me permite a mí tomar ganancias hasta que no se recupere la inversión es por esto que bueno hace casi un año ya que todo el trabajo y toda la dedicación y demás que vengo aportando a andar plan y haciendo que en la comunidad pueda continuar y seguir trabajando y demás entrenamientos y todo realmente lo hago porque amo lo que estoy haciendo bueno acá lo explico es por ello de todo el tiempo dedicación el manejo completo de la academia al día de hoy son sustentados por amor al proyecto y para no dejar sin beca a las personas a sus integrantes ok lo que digo la realidad es que amo lo que estoy haciendo me ponen muy feliz y le pongo todo mi corazón se cae mucha gente que le sirve si por más que suba o bajen las recompensas de axi y demás hay gente que realmente le suma y para mí es muy importante poder hacer que toda esta gente siga aprovechando esta oportunidad más allá de si yo cobro o no ok ahora qué vamos a hacer además con los fondos gran parte de los fondos recaudados serán utilizados para la apertura de una nueva academia axi exclusiva para barrios de barrios de bajos recursos en argentina esto significa quiero abrir con la comunidad de underclan una academia así fondeada por underclan exclusivamente para gente de barrios de bajos recursos ok para villas ok acá en argentina además se busca la creación de un kit si que va a ser una fundación que va a brindar herramientas cursos actividades de juego para niños de comedores infactiles sí o hospitales de niños con enfermedades terminales esta es una visión que y un objetivo que vengo buscando hace muchísimo poder colaborar con con estos chicos y crear este espacio así sin tener que pensar en en un fondeo desde un inversor sino poder por nuestra propia causa no en nuestros propios medios sin tener que tener la presión de del dinero a nadie poder lograr crear este lugar este espacio así que es uno de los objetivos más o menos el roadmap que igual va a estar subido al disco habla de que a partir del 50% de la venta de los nft ya se empieza a crear la academia para que habíamos dicho para valores bajos y a partir del 75% de la venta ya empezamos a crear lo que sería un kit ok al finalizar la venta completa el 100% de los nft vamos a realizar un documental contando toda la historia de underclan desde su nacimiento hasta el día de la creación de lo que sería el documental con la venta de todos los nft ok bueno acaban a ver un poquito los nft ya dije son cinco del más barato al que tiene más valor te van a ir dando diferentes beneficios todos aportan a la causa ok pero algunos te dan mayores o menores beneficios dentro de lo que es la comunidad del plan ok vamos a ganar por el primero que se busca loco en básica ok y esto lo que hace es otorgarte un rol en discos y en el disco para que todos te reconozcan como un contribuyente activo sin un pilar económico de lo que es la comunidad del clan o sea que todo el mundo va a saber que vos sos una una como bien dice de un nft y además vas a tener acceso si a un canal una categoría especial exclusiva que se va a llamar soy porque somos que se llama soy porque somos ya está creada donde se va a ver minuto a minuto toda la información de este del proyecto y de todos los lanzamientos que estamos hablando que vamos a hacer con los nft ok eso sería lo que te da lucas basic ni más ni menos después tenemos el ucoin medium sí que sería un escaloncito más arriba te da todos los beneficios anteriormente dichos pero ahora además podés comentar sí y responder en los canales del soy porque somos para que para poder dar tu opinión o proponer a hacer propuestas ok ya vas a ser escuchado y leído dentro de lo que sería el soy porque somos este este espacio para todos los owners de un coin si después tenemos el un coin pero sería el siguiente en tercer nivel un coin pro repito da lo mismo que el básico y que el medium pero ahora además de poder responder y todo vas a poder compartir imágenes si dentro de los canales o sea que vas a poder agregar contenido si y además van a ser nombrados si todos en una lista de agradecimientos que se va a la voy a compartir por twitch y por youtube sería como los créditos de una película donde se va a agradecer a todos estos owners de lo que sería un coin pero ok de forma pública ya no sería dentro solo de la comunidad después tenemos el ucain el uco el master sí que sería el cuarto nivel que te da como lo anteriormente dicho pero ahora además vas a tener el rango vip en twitch para que todos te reconozcan como vip dentro de mi canal de twitch van a contar también con entrenamientos gratuitos de axi sí sí obviamente si juegan axi van a poder participar jugando conmigo ok en mi canal de twitch a lo que jueguen si a lo que juego yo no digo si juegan ustedes también van a poder jugar junto a mí en vivo y si sos creador de contenido en el twitch vas a contar con un pack de emoticones y gif a elección y además te voy a enseñar cómo hacerlos además de creártelo te va a enseñar cómo es que se crea ok bien y por último tenemos el pucol legend sí que sería el último nivel que contiene todo lo anteriormente dicho pero ahora además de todo lo que dijimos vas a tener una capacitación gratuita base sigue una capacitación base pero totalmente gratuita de lo que sería obs de lo que sería twitch y de lo que sería disco y si juegan axi infinity obviamente van a poder participar de forma gratuita en los torneos nunca si los torneos abiertos y en el clan organizamos torneos internos donde jugamos sólo los becados pero también hacemos torneos abiertos nuestros torneos abiertos vas a poder participar de forma gratuita y por último también van a tener una capacitación gratuita de vainas ok de lo que sería el uso de bailas de la plataforma de pinas no menos importante no lo voy a dejar de lado además los cohen leyen reciben una remera de andar claro obviamente así que eso sería todo lo que son los nft y los beneficios que nos daría cada uno una vez comprado el nft que lo que tenés que hacer para tener todos estos beneficios hasta acá te conté cómo funcionan para qué sirven que te dan de qué va el proyecto hacia dónde apuntamos con los fondos y demás bien cómo ejecutó todo esto o acá cuando compres el nft lo único que tenés que hacer es entrar en el disco orden del club si igual voy a dejar un enlace en la descripción del proyecto de bucoin y una vez dentro del disco orden del tab lo que vas a hacer es ir al canal este que dice verificate si es verificate y acá adentro vas a tocar el let's go que va a hacer esto va a sincronizar tu billetera de meta más si obviamente tienes que haber tener abierta tu billetera de meta más y lo que vas a hacer es permitirle el acceso a colaps así que es el bot que lo que va a hacer es sincronizar el nft que vos tenés que sos propietario y automáticamente te va a dar el rol correspondiente al nfc que compraste ok una vez hecho esto que ya hiciste la verificación ahí si vas a poder ver estos canales y categorías de soy porque somos que solamente la pueden ver los owners del nfc ok así que una vez ahí ya vas a poder ver esto y vas a poder entrar a los canales verás que hay dos canales uno es para todos los coiners si para los propietarios de ucoin y uno es exclusivamente para los buco un calles en sí que bueno si eso es un callejón vas a saber todo lo que vamos a estar hablando ok pero en definitiva eso serían los canales y ese sería el método operando de cómo hacer que tu nft se efectivice en nuestro disco para darte el rol y a raíz de eso poder permitirte los beneficios que éste conlleva todo lo que sería beneficios que tienen que ver conmigo como ya sea jugar en twitch entrenamiento o recibir la remera underclamp por ejemplo sería necesario que te comuniques conmigo obviamente yo soy de la boina hablame te voy a pedir obviamente con la verificación y vaya a comprar tu rol en disco claramente me voy a dar cuenta que efectivamente tienes el rol si ya hiciste la verificación pero en definitiva hablame así yo ya lo sé aunque yo igual voy a hacer un control cada tanto de ver si hay roles nuevos pero en definitiva hablame para que bueno yo te pueda explicar cómo vamos a proceder con los beneficios que te corresponden ok así que bueno esto fue el nft de ucoin me encantaría que me dejen en los comentarios si se entendió qué les parece el proyecto que les parece este lanzamiento la verdad yo estoy muy feliz me encantaría que los comentarios que dejen sean constructivos por más que no les guste pues puede que no les guste no no lo compartan o les parezca una pavada es válido simplemente pido que desde un lado constructivo si no puedan dejar su comentario para yo poder aprender o ver qué es lo que piensan ustedes cómo lo viven en todo caso poder mejorar y demás ok los saluda de la boina de la comunidad underclan y nos vemos en el próximo videíto deseo con todo el corazón que ustedes también puedan ser unos propietarios de un coin y apoyar la causa underclan que recién empieza así que los saludas será hasta la próxima bababa babay